No le digas que te lo he dicho, pero yo estaba seguro de que Sam iría allí. Todo negocio sucio de Malta pasaba por esa mansión. La operación entera de Cobin estaba allí y había convertido el lugar en una fortaleza. A decir verdad, el edificio era jodido de asaltar, y eso antes de llenar el sitio de tipos nerviosillos y armados con fusiles. Pero Sam sabía que Cobin estaba allí y que tenía información sobre lo que le ocurrió a su hija. Así que Sam iría allí, pasar lo que pasara. Bueno la gente, aquí estamos en Sprinter Cell Conviction, Anxion de Cobin, segundo episodio. Y bueno, lo primero que hacemos es pillar un espejo para mirar por debajo de las puertas. Para espiar, porque nos gusta cotillar mucho. Aquí miramos, a ver cómo va, mirar debajo. Puedes mirar todo ahí, mirar fuegos artificiales y todo, fiesta. Bueno, vamos, vaya a seguir equivocando. Vamos a lo que vamos. Fíltrate en la mansión de Cobin. Nos llevamos por aquí. A la gente tranquilamente. ¡Hostias! Mira que este juego ya lo he pasado en verdad, ¿eh? Vente. Entonces, me acuerdo de algunas cosillas también, pero no de todas. Eso se va a pasar porque están agilipollados y están ahí mirando. Mi última posición conocida. ¡Uy, mira este! ¡Venga para casa! ¡Venga para casa! ¡A dormir! Bueno, vamos por aquí. Voy a apagar la luz, claro que sí. Apago la luz y aquí mirad. ¡Hay uno! ¿Se puede marcar los enemigos y objetos con el revés? ¿Ya quedó marcado? ¿Había quedado chulo una cosilla? Que ahora estoy pensando, pero bueno, que guay. ¡Uy, hay unos cuantos ahí y una lámpara! ¡No es nada! ¿Y qué vamos a hacer con esos? Tíralos al patio trasero. ¿Qué otros saquen la basura? Bueno, lo que tú digas. ¿Y quiénes eran esos idiotas? Nada seguro. De la CIA, el KGB o algo así. Parte del asunto ruso. Cobin se los ha cargado. ¿Cobin ha matado a agentes secretos? Ahora sí que estoy impresionado. Las paredes y todo. La verdad que este juego me gusta mucho, mucho. Y estoy pensando en... Imposiblemente voy a subir esto. Claro que sí, como voy subiendo. Y estoy pensando en pillarme, obviamente, el... El nuevo casino, el Splinter Cell Blacklist. Lo que pasa es que tengo reservado el Resident Evil 6, que también subiré después del 5. Y... Y el Black Ops 2. Entonces, a ver. Porque son fechas, vale. Salen muchos juegos. Bueno, el Assassin's Creed 3, pero ya... Son demasiados juegos ya. Y como el Assassin's Creed solo he jugado hasta el de la hermandad, que estoy en ello ahora. Jugaría antes el Revelations. Entonces, por eso nada. Me gustaría este Blacklist. Tiene muy buena pinta. He visto vídeos y la verdad que tiene muy buena pinta. Y aquí voy a elegir armas. Voy a armas y... Me llevo a este al momento, venga. Y a cambiar en el futuro. Esperadme, esperadme, esperadme. Esos están todos empanados. Esos están todos los que hay en la caja grande. Pero sé, ni me importa. Es claro, Diego. Oso es todo lo que tengo que hacer. ¿Esista la reserva de armas? Bueno, nada. Vale. Habrá que irse... ¿A dónde hay que ir? Y dejarnos de rodeos. Por acá. Vamos a reventar algo. ¿A qué va? No sé, tampoco... Tampoco me peligraba mucho esa luz ahí, yo creo. Tampoco me peligraba mucho esa luz ahí, yo creo que tengo armas, pistolas, por lo menos me voy a marcar hasta cuatro. Tienes la... En este juego tienes muchas formas en las que haces la misión. Puedes irnos a mi mente, un poco mezcla de sigiloso y rasaco, a saco incluso se puede. O sea, la misión que te pongan es que no te puedan detectar. Luego hacer esto como hice yo, luego me he fijado de ahí. Puedes hacer por ejemplo esto, que hago yo. Luego también había en el techo, había como antes tirada lámpara, había algo también colgando que lo podría haber disparado y tirado abajo. Pero bueno, no se puede hacer de muchas formas. Yo como os digo, esto fue ya lo pasado. Y tengo creo que... No todo, casi todo. Vale. Es un arma sin silenciador, tus enemigos te irán con dalabuses. En principio no suelo usar mucho, pero bueno. Armas... Así, voy a dar a saco. Voy todo lo oxigiloso que puedo. Salvo que la cague, entonces pues venga. Si la cago, la cague. Cúbrete, uh. Es como ahora, se va encando por aquí. No tengo. Puedes marcarlos, aunque... Ya lo he marcado, pero... Igualmente, aunque no tengáis la habilidad, o sea, aunque no hayáis matado a ninguno, cuerpo a cuerpo, o nada de eso. Para la estrategia, os podéis marcar. Por si luego lo conseguís. Ahora la posibilidad va a marcar. Se nos va a tirar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Hora de comprobar la zona. Marca a todos. ¿Cómo se mosquean? ¡Vamos a morir en este museo, Fisher! Aunque, ¿dónde está? ¿Qué tipo de movimiento de mierda es ese, Fisher? Este plan, eh, me gusta, en general, la saga me ha gustado. Pero este, pues, no sé, fue lo que más me gustó. Me gustó mucho. Y aunque los anteriores también me ha gustado, por supuesto, recuerdo el primero. Solo hubo uno que no jugué, que fue el Pandora Tomorrow, creo que se llamaba, y ese no lo jugué. Jugué el uno, luego jugué el tercero que no recuerdo cómo era, el que me perdí era el segundo. Jugué el doble agent, que fue el primero que tuve en la Xbox. Me la compré con ese juego. Por ahí lo tengo. Si gusta bastante y se me ve, pues puede que me lo pidieras. No tenía problema en subirlo. Si os gusta. Lo que pasa es que este lo he descubierto, porque es que me encantaba jugarlo. Y hace bastante tiempo que lo había pasado, irado, dos años mínimo. Salió en 2010, creo, el juego, no lo tuvo cuando salió, pero al tiempo después. Y tenemos al imbécil ese, de Cobin. Puedo marcarlos por debajo de la estrategia, puedo marcarlos por debajo de las puertas. Uy, uno menos. Vale. No llega a... Me he reído. Hostia, que hay uno aquí. Ese es el Cobin, por eso me lo tacha. No puedo matarlo. Porque nos necesitamos vivos para interrogar. Que otra cosa está bastante bien. Los interrogatorios aquí. Me gustan. Mira un toque de juego ahí, guapo. Mira, uh. Fuera. Tranquilo, no te desesperes. Se esquija este. Abre. No, me he dado que me dispara. Ha, ha. Ja, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. ifiszer. A ver si lo noqueo o algo, para que no moleste el enemigo. Digo, lo noqueo y me interroga. Seguiremos. Toma. Quiero notar el cojón. Dale, dale bien. Vamos a hablar suyo. Necesito ayuda a comer, daos prisa. ¿Qué? ¿Qué? Andre Cobing, creo que estabas diciendo algo sobre mi hija. Dios, no. Solo me estaba burlando, hombre. Yo no quería. Te juro que yo no quería. Pues explícamelo. Dime por qué la mataste. No pienso hablar. Vas a tener que matarme. Solo era un trabajo. Ellos me dieron una foto y dijeron que querían un cuerpo. Solo eso, querían un cuerpo. Con ellos no me basta. ¿Para quién hiciste el trabajo? No puedo decirlo. A un trabajo para ellos me matarán si hablo contigo. Tengo una cosa chunga, o algo así. Un cócter. Ellos no son lo que más debería preocuparte ahora. No lo entiendes, Fisher. Están por encima de ti. Están por encima de mí. No lo ves. Ellos me dijeron que vendrías. ¡Suéltala, Fisher! ¡No te muevas, Fisher! ¡No te muevas, Fisher! ¡Dame una maldita escurra! ¡Sam, tienes que ir con ellos! ¡Y una mierda! Por favor, tienes que confiar en mí. Estás hablando con la dama de hielo, Fisher. Te aconsejo que escuches. Sabe muchas cosas que te interesarían mucho. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡No te muevas, Fisher! ¡No te muevas, Fisher! ¡No te muevas, Fisher! ¡Conquilito! Mando aquí Ghost Hot One. Hemos asegurado Panzer y estamos listos para volver a base. Está bien, Rin. Vale, tú ganas. Pero si esto sale mal. ... un segundo rechazo para meter vuelos a estarر. Un segundo rechazo para no jungle, entonces entonces le voy a meter. ¡Qué pasa!